Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido más a un video tutorial sobre desarrollo web. Mi nombre es Roger y hoy vamos a aprender cómo crear un sencillo y simple menú de navegación tanto para web y tanto para el modo responsive. Por ejemplo, si lo pongo yo en modo móvil, ahí está, y si lo pongo responsive, ahí está. Entonces, siempre y sencillo hacer este menú de navegación, ¿no? Si queremos hacer algo rápido, un menú responsive. Así que, veamos cómo hacerlo. Bien, como siempre trabajo con mi editor Visual Studio Code, aquí tengo la estructura básica de HTML y el ojo de estilo, en lo cual vamos a vincularlo. Dejeta link y el ojo de estilo se llama Style. Pues no sé, es eso. Bien, ahora vamos a usar OpenLive Server para ver los cambios que estamos haciendo, ¿no? Así que comenzamos. Bien, en esta parte tengo mi editor de código y aquí la página, ¿ya? Que está abierto con OpenLive Server para crear un servidor local. Para que sea semántico header. Bien, entonces para que sea g-semántico header, que contenga etiqueta nav, uso, acuérdense que sea la extensión n, ¿no? Para generar HTML rápidamente. Y una lista de enlaces, ¿ok? Y cuantas listas de enlaces, pues vamos a ver con el tributo que tenga por defecto, href, un hash y una cuenta de enlaces para esto, pues son los cinco, ¿no? Entonces pongo tab y me genero, ¿ok? Y aquí voy a darle los nombres, ¿no? A los enlaces. Inicio, ¿no? Nosotros, servicios, blog y así sucesivamente. Muy bien, entonces que tenemos aquí una lista de enlaces con inicio, nosotros, servicios, blog y contacto, ¿no? Mayormente son utilizados en enlaces para páginas web corporativas, mayormente informativas, ¿no? Sobre nosotros, historia, misión, misión de una empresa, servicios, los que ofrece una empresa o en este caso productos, ¿no? Lo que promueve, ¿no? Sus servicios o ventas. Y blog, pues para ir escribiendo artículos relacionados a lo que se dedica a la empresa y contactos, ¿no? Formal de contacto, el mapa de educación o teléfono de contacto o enlaces al WhatsApp. Listo, ¿no? Entonces eso es lo que mayormente una página web o sitio web informativo es lo que uno tiene. Así que, bueno. Ahora vayamos al objeto de estilo que está vinculado. Para el estilo, vamos a cambiar esto a algo hermoso que es un diseño de forma sencillo, que es un menú responsive de un color. Así que utilizo yo esta página que me ayuda mucho en coger los colores. Obviamente que es Palete Leads. Es una página en la cual te genera lista de paletas de colores y muy bonitas, amigo. Y para que a tu gusto, a tu look, simplemente eso lo apliques a tu proyecto web. Así que ya. Dicho esto, comenzamos con los estilos. Así que... Así que tengo yo el SSRC. Yo tengo el listín de por defecto en mi editor. Así que, bueno. Before, el After y este disco de los editor universales, ¿no? Tanto en Margin Padding aplica para todos los elementos. Y también Box Sizing, que indica el lancho para el Padding y el Border. Entonces, comenzamos también acá. El Body. En este caso, ya tengo un color. Ya tengo definido. A Body le dará un color. Pues, en este caso. Mábrown. Mábrown. F1. 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 Y tiene como un... 3 Live Citing. Y eso tiene naces. ¿Ok? Listo. Entonces. Header. Wids. 100%. ¿No? De la página. Un color definido. Background. ¿Ok? Overflow. Hiding. ¿Ok? Listo. entonces tengo la etiqueta app y más width que sea de 1200 píxeles este alineado 0 auto ok arriba y abajo 0 y izquierda y derecha automáticamente y un máximo de gancho 1200 quiere decir que si lo pongo aquí en pantalla completa navegador pues así va a estar listo, entonces vamos a continuar y vamos a ver el y vamos a quitarle las viñetas que viene por efectos por efectos los listings son elementos en bloque vamos a convertirlo en elementos en bloque perenil así que va quedando así y para que no sean están pegados vamos a darle mani write de 20 píxeles ok listo pero dentro de esta lista te están los enlaces como vimos acá ya los enlaces ya está entonces hacemos lo siguiente nav nav listo listo y ya y que tenemos vamos a darle estilos a los enlaces ¿no? por acción non un color para que sea blanco un padding de 15 píxeles de 15 píxeles arriba y abajo y los costados izquierda y derecha 20 píxeles pero como ve que no aplica nada eso pasa porque es un elemento los enlaces por efectos hay dos tipos de elementos en bloque y en línea entonces los enlaces por efectos son elementos en línea para que aplique estos padding tenemos que como tiro el elemento en bloque pues fácilmente display block ya están listo listas ya se va formando y si un grado pues ya tenemos rápidamente un menú así que vamos continuamos tamaño fuente font size 1.1 tamaño fuente de la tipo refierre podemos hacer referencia al tamaño inicial del elemento que es el sistema ya por defecto sirve 16 píxeles así que recuerda ya listo entonces vamos a darle un ticket de nada un i un efecto para que curso este encima hover entonces vamos a ver vamos a ver acá un background color de fondo un rápido y un color color negro ¿verdad? cuando curso este encima fondo blanco y texto negro ok a ver vamos a ver acá fondo blanco este es negro si logrando acá perfecto pero que pasa si yo quiero poner un modo response vemos que no se apila completamente correcto cada elemento de menú debe ser una forma de línea entonces ¿qué hacemos? tenemos que tener en cuenta que podemos hacer el modo response utilizando Flexbox fácilmente o si hace grid también muy sencillo mucho más rápido pero en este caso vamos a usar la visión confiable con elementos en bloque línea cuando sea en tamaño web y elementos en bloque no sea la línea cuando está en modo response o sea utilizando media queries así que vamos media cuando el máximo de ancho es de 168 píxeles ok perfecto vamos a ver y aquí aplicamos el header al de que está el i que ahorita está el elemento en bloque línea aquí esto decimos como si esté en un tamaño de máximo lo hicimos con el viewport sea menor a máximo a máximo de ancho de 178 píxeles va a ser automáticamente el elemento en bloque y margin margin raíz 0 porque le conocimos aquí margin 20 para que separa en el pegado listo entonces vamos a verlo así que no pasa nada pero no se le va a poner acá media ok es media arroba media only solamente en pantalla screen y un máximo la condición más width 18 píxeles yo le puedo poner 468 pero mayormente cuando el móvil por defecto cuando está en modo landscape o sea en un modo horizontal pues normalmente utilizamos 168 así que vamos y también tener en cuenta que si para que esté centrado pues usamos esto de nada puede y aquí pongo text salen centro pero aquí centro perfecto entonces quiere decir que si esto está en modo escritorio bacán y si está en modo móvil esa pida viste modo responsive entonces podemos ver que así difícil así podemos ver que así de fácil y sencillo hemos creado un menú de navegación de modo responsive con listas jugando con los display block inline block y también los enlaces alineación center con el modo responsive si pongo el p12 que es la más consola de desarrollor de chrome y aquí hacemos clic 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 ya está y aquí abajo puedo poner el contenido que ustedes así que en este video hemos aprendido a hacer un menú de navegación responsive sencillo si te gustó todo el contenido y ves que te aportó valor dale like suscríbete y comenta si tienes cualquier duda así que voy a seguir videos más continuos así que nos vemos chau chau